En este programa Turiste 2014, Jiquilpan les abre las puertas a todos nuestros visitantes que el día de hoy nos acompañan. Seguramente el día de hoy se enamorarán también de Jiquilpan. Antes de iniciar, quisiera presentar a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. Se encuentra con nosotros el arquitecto José Francisco Álvarez Cortés, presidente municipal de Jiquilpan. Se encuentra con nosotros el licenciado Florentino Castro López, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Issste y enlace para Michoacán. Le damos la bienvenida al licenciado Juan Carlos Arnau Ávila, él es director nacional de Turiste. En representación del licenciado Roberto Monroy, secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Michoacán, se encuentra con nosotros la licenciada Ana Laura Ramírez, directora de Turismo Social. Desde luego se encuentra con nosotros la señora Rosa Álvarez Piñones, delegada de Turismo Región Zamora. Bienvenida a la señora Marta Alonso Rivas, regidora de Turismo. Señora Beatriz Barajas de Álvarez, presidenta del DIF Municipal. Ingeniero Fren Hernández García, representante del Comité de Pueblo Mágico de Jiquilpan. Bienvenidos, invitados especiales, directores de instituciones educativas. Sean todos bienvenidos a este programa Turiste 2012. Para iniciar quisiera presentar ante todos ustedes al arquitecto José Francisco Álvarez Cortés, para que realice las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, con el gusto de poderle recibir aquí en Jiquilpan, su casa, la tierra del general Azarocárdenas, la ciudad de las Jacarandas. Sean todos ustedes bienvenidos. Esperemos que tengan una estancia formidable, que les permita regresar, que les permita conocer, que les permita difundir lo que hoy están a punto de visitar. Quiero agradecer de manera muy especial al licenciado Florentino Castro, director de Prestaciones Sociales, y por ende al licenciado Juan Carlos Arnau Ávila, director nacional de Turiste, que han tenido a bien poner los ojos en esta parte de Michoacán, en esta quinta visita que tienen las gentes de Turiste a nuestro hermoso estado de Michoacán. Quiero también agradecer a nuestra delegada de Turismo en esta región, quien ha puesto el empeño suficiente para que nuestro Jiquilpan se ha dado a conocer en todo México. Y también agradecer a quien viene en representación del licenciado Roberto Monroy, secretario de Turismo del Gobierno del Estado, con quien hemos trabajado de manera muy puntual para consolidar nuestro nombramiento de Pueblo Mágico. El nombramiento que hoy ustedes conocerán, porque el nombramiento que nos llena de orgullo a esta parte de la región de Michoacán. Somos el octavo Pueblo Mágico de Michoacán. Esto nos llena de orgullo, nos permite presentar a las gentes que ya les he mencionado, empezando por el general Lázaro Cárdenas, siguiendo por el trompetista más famoso del mundo, Rafael Méndez Arceo, por nuestro artista plástico y dar a conocer así la calidez de la gente de Jiquilpan. Esperando que tengan un día muy agradable, esperando que nos puedan recomendar y esperando que regresen. Enhorabuena para todos ustedes, muchas felicidades y que disfruten su estancia. Bien, desde luego, cedemos la palabra también a la licenciada Ana Laura Ramírez Tejo, directora de Turismo Social, en representación del licenciado Roberto Monroy, secretario de Turismo del Estado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues, a nombre del gobierno del Estado de Michoacán, no queríamos dejar pasar esta oportunidad para darles un saludo de su gobernador, del doctor Salvador Jara Guerrero, y del secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García. Y bueno, pues, agradecer también a las autoridades federales que nos acompañan, reiterar el compromiso que hay por parte del Estado de Michoacán para seguir trabajando en este programa con Turiste, en el programa Todos a Viajar, donde han tenido la oportunidad de venir ya por quinta ocasión a este Estado. Esperamos que sigan viniendo. Y bueno, muchas gracias, licenciado Florentino, licenciado Juan Carlos, Rosy, también por todo tu apoyo. Y claro, gracias al presidente municipal, a su esposa Beatriz, por esta anfitrionía y por todas las atenciones que han tenido con nosotros y con ustedes. Y bueno, pues, los dejamos disfrutar de este pueblo mágico, que es uno de los ocho que tenemos aquí en el Estado. Y espero que sigan disfrutando su estancia en Michoacán. Mañana también van a Camecuaro, que es un lugar maravilloso. Y nada más pedirles que cuando lleguen a sus lugares de origen puedan compartir su experiencia en el Estado e inviten a sus familiares, a sus amigos, a que sigan visitando Michoacán. Y aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchas gracias. Y desde luego también quiero dirigirles un mensaje breve, licenciado Florentino Castro López, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Issste. Solamente para agradecerle al señor presidente municipal, al gobierno de Michoacán, que nos reciban esta mañana. Lo hago a nombre de los pensionados y jubilados de nuestra institución. Que a través de Turiste se están impulsando estos viajes a distintas partes del país. Pero particularmente a estados que enfrentan problemáticas especiales como Michoacán. Hace un año Turiste fue al rescate de Acapulco después de las lluvias y las inundaciones. Quedó Acapulco muy lastimado y con muchas noticias en contra. Turiste trabajó y logramos llevar cientos de turistas, nuestros gentes del Issste, que revivieron, reanimaron a Acapulco. Y hoy estamos haciendo con Michoacán dentro de los compromisos que el presidente de la República asumió con este Estado. Gracias, presidente, por recibirnos. Estamos listos para seguir trabajando con el gobierno de Michoacán y con el gobierno municipal de este bello municipio. Gracias por todo. Bien, vamos a invitar a todas las personalidades que nos acompañan a que tomen un lugar para presentación algunas de las danzas que se realizan en Jiquilpan, específicamente en la comunidad de San Martín, Totolano. Gracias.